La lucha contra la violencia de género Y darle toda una serie de derechos a las mujeres Lo que pasa es que estamos haciendo sumándonos a un llamado que hay internacional Porque no es un problema de un solo país en ningún lugar Sino que es un problema mundial Soy una mujer cubana también que sufre la violencia de género Porque nosotros no escapamos al machismo Esta es una ciudad, un país que tiene mucho machismo en muchos lugares y en muchas manifestaciones Como en todos los países hay violencia física, violencia psicológica Quizás en Cuba hay cosas logradas que no hay en otros países Quizás no, estoy segura de que tenemos un camino recorrido Que nos deja centrarnos en otros tipos de violencia Y tenemos derechos a los que podemos acudir a la hora de defendernos Estamos marcados también por las tendencias internacionales En la música, que es la parte donde yo estoy trabajando Visibilizar a la mujer de una manera como objeto sexual Violentando los videoclips, los audiovisuales Abrimos un espacio que se llama Mujeres del Alba Y entonces es un espacio donde pensamos Y estamos haciendo periódicamente invitaciones a mujeres de cualquier rama Científicas, empezamos con cantantes, con escritoras La primera acción que hicimos fue vamos a grabar una canción Que podamos usar con un fin como este Y esta canción dice Luchar así contra corriente puede lucir poco inteligente Pero quien salva el corazón de caer en la tentación Y al final dice Porque al fin soy dueña de mi suerte Salimos en una gran cruzada Aprovechando también que estábamos celebrando el 100 aniversario del feminismo Y les dimos a esta gira un nombre Que es por la no violencia contra las mujeres y las niñas Y celebrando los 100 años del feminismo Terminamos el año pasado invitando a Julieta Venega Que es una cantante mexicana como bien conoces De un gran prestigio Y con un gran recorrido dentro de las labores humanitarias también Ella es embajadora del UNICEF Vino aquí, dio el concierto, dio muchísimas entrevistas Y fue el final del año de nosotros Creo que la cosa se trata de no cansarse De seguir trabajando De tratar de sumar más personas y artistas Y el pueblo en general Y que todo el mundo se sensibilice Aunque es una tarea de todos y todas Crear, formar una cultura de paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!